Amigos, bienvenidos al resumen semanal de noticias del diario Panorama. Mi nombre es Daniel Abracho. Comenzamos con el recorrido. Con multitudineras concentraciones en distintos estados del país, el candidato a la reelección presidencial Hugo Chávez y el candidato por la oposición Enrique Capriles hicieron estos jueves sus cierres de campaña electoral. Una fuerte lluvia sorprendió a Chávez y a sus seguidores en el cierre de campaña en la avenida Bolívar en Caracas. Mientras que Capriles culminó su campaña visitando Cogedes, Apure y Lara. Este miércoles los venezolanos celebraron la gran hazaña del beisbolista Miguel Cabrera al obtener la triple corona de la Liga Americana. El aragüeño de 29 años se convirtió en el primer pelotero en 45 años que completa la triple corona de bateo en las grandes ligas. Falta mucho camino por recorrer, me faltan muchos años de pelota, aseguró Cabrera en entrevista exclusiva a Panorama. Después de 24 temporadas en el mejor beisbol del mundo, el caraqueño Omar Vizquel, de 45 años, puso punto final a una carrera plagada de éxitos. Vizquel, acompañado por Luis Aparicio y Andrés Galarraga, lució por última vez un mágico guante en el shortstop, la posición en la que hizo historia durante el duelo entre los azulejos de Toronto y los mellizos de Minnesota en el Rogers Centre. Un productor agropecuario de 65 años fue socastrado la madrugada de este jueves cuando salía de su finco ubicado en el municipio Rosario de Perijá. La víctima responde al nombre de Tito Castillo, quien fue sometido por cuatro encapuchados portando armas de fuego, llevándose al productor hacia rumbo desconocido. Castillo es la víctima 29 de este delito en lo que va de año en el Zulia. Acaban de ver un resumen de las noticias más importantes de esta semana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Diario Panorama, en Facebook, Panorama Web y están informados minuto a minuto a través de nuestro portal www.panorama.com.be Mi nombre es Daniel Abracho, que pasen feliz fin de semana.